ok bienvenidos ahora a través a otro intento de apunte ahora tipo negativo con plumón art line de este café de un solo aquí está la misma toma el mismo el mismo foto vamos a trabajar y solo con el plumón vamos a ver cómo me sale con atención todos el horizonte rito Gracias. 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 Tomo en cuenta aquí el eje central donde va a estar la puerta principal. Siempre hago lo mismo para tener una referencia más exacta de la proporción. Ok. Esta la voy a dejar un poco más básica. No va a ir con tanto detalle. Así que esto pueden tomar de ejemplo ustedes. Recuerden que el edificio no sale todo completo tampoco. No es necesario. Ya tengo esta. Me voy aquí. Voy a crear esta columna. Voy a hacer esta columna aquí. Que es muy importante señores. El papel yo lo muevo como yo quiero. Vean. Estamos. Le doy la parte derecha. Ya se la hice. Hago la otra columna aquí. Puedo mover el papel como yo quiera. Ya les dije. Sí. Para que se le trazo un poco más rápido. Aquí estamos. Es la otra columna que está ahí. Aquí hago yo. Entonces. Trazo unas líneas que van a ir así. Aquí. Que me guían. Para crear. El otro arco. Los arcos laterales. De las entradas laterales. Aquí estamos. Estas entradas también tienen otro arco aquí. Y luego viene así. Ok. Aquí. Repito. No voy a dar tanto detalle. Aquí. Solamente así. Y aquí también. Ok. Aquí venimos con otra línea. Si ustedes ven. Que divide. Aquí ya estoy haciendo el árbol. Que está en primer plano. Todavía es más fácil así con. Con este plumón. Hacer estas hojas. Pueden ver. Ve. Estoy haciendo el árbol. Primer plano. Eh. Marco. Quiero ver. Aquí dobles líneas. Que son las líneas de la. De la división de arriba. Que dividen los niveles. Prácticamente. Miren como hago estos detalles. Más. Rápido. No me estoy mucho. Ahora tengo acá. Vean como voy detallando. Porque ya tengo yo los límites. ¿Verdad? Aquí tengo este cincho. Le llamémosle así. De las dos cornizas. Tengo el cincho. Aquí tengo. Bájale volumen. Tengo acá. El marco del. De lo que sería el vitral principal. O rocetón. Que es uno bien importante. Para esta iglesia. Aquí no me va a salir mucho. La iglesia. Como la vez pasada. Me va a salir menos. Recuerden que no están obligados. A que les salga. Toda la iglesia. Completa. Entera. No están obligados. A eso. Pero sí. A lo que salga. Que salga proporcional. Eso sí. Se los voy a pedir. Encarecidamente. Yo me voy guiando por estas. Cornizas. Que están acá. Para crear. Los. Las ventanas. Que vienen a ser también. Como unos arcos. Internos. Esto. Siempre lo que es la arquitectura gótica. Repite estas ventanas. Ojivales. Que son las que estoy trabajando ahorita. Recuerden que esta es una. Arquitectura gótica. Pura. Tardía. Pero pura. Que se dio en El Salvador. Por eso. Tiene un gran valor. Y yo creo que vienen extranjeros. Y quedan extrañados. De ver la belleza de este. De esta basílica. Porque es una basílica. Ok. Lo tengo armado acá. Y aquí. Hago la otra. Tienen unos detallitos. Ahí. Especiales. Son nichitos. Ve. La iglesia católica. Se caracteriza por eso. Ok. Aquí está el otro. Tenemos. Aquí otro detalle. Y aquí otro. Un chico. Estos detalles. Después los podemos ir haciendo. Ahorita. Lo que me importa es. Crear. Lo que me importa es. Crear. La. Los módulos. Donde va cada uno de los detalles. Eso es lo que importa ahorita. Lo que me importa es crear la. Verdad. Aquí ve. Ok. Para allá. Aquí está el módulo. En el otro. Para acá. Hay otras. Cornicitas. O. Llamé. Pedestales. Está abajo. Y ahí. Prácticamente. Estamos terminando la parte. Que a mí me interesa terminar. No nos perdamos. A veces yo me pierdo. De tanto detalle que tiene. Que tiene esta iglesia. Que yo me pierdo. Pero. Es bien importante. Estar bien concentrado. De lo que se está haciendo. Si no. Te vas a perder. Estamos. Por aquí se ve una. 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 Torrecita. Que no me recuerdo. Como se llama. En la arquitectura gótica. Te voy a acordar. Aquí. Aquí viene la otra. Encima de la. Vean que aquí. Ya me perdí un poco. Un poco. Porque tenía que hacer. Este elemento. Ve. Aquí lo voy a hacer. Y luego. Terminamos aquí. Luego viene la torre. Más grande. Que es esta. Que son las agujas. No sé. Como que le llaman. Que son los terminales. En la iglesia gótica. Aguja. Le llaman. En la principal. En la principal. Están en. En la. En la. A los laterales. Y luego. Tenemos el otro. Ya. Que medio se ve. Verdad. Bueno. Aquí. Ya estoy. Terminando. Sería. La cara. De este lado. Con los detalles. Me tiro el árbol. Más. Para arriba. Para que quede. Complementado. Y prácticamente. Ya está. El otro árbol. Lo voy a hacer. Un poco. Más simple. Siempre. Abarcando. Lo que abarca. El árbol. Miren. Es un pino. Y. Buscamos. Que vaya. Relativo. Y proporcional. A la altura. Del edificio. Por aquí. Llega. Hasta ahí. Lo termino. El tronco. Ese tronco. Se va a ir viendo. En lo que va subiendo. Tener cuidado. Con ese tronco. Bien. Un árbol. Un carro. Que se ve adentro. Realmente. No recuerdo. El parqueo. Que tiene adentro. No lo recuerdo. Haber visto. Ah. Si. Me acordé. Es el que está aquí. El carro. Que está adentro acá. Aquí hay una. Aquí hay unas entradas. La entrada principal. Aquí. Y luego. Tiene las divisiones. No sé. Si lo notan ustedes. Son las divisiones. De la. Digamos. La baranda. Por decir. Le va a la mostrada. Que tiene. Y que tiene. Estos muñequitos. Así. La parte de abajo. De esta barandal. Coincide. Con la línea horizonte. Miren. Bueno. No sé si ven bien. Creo que sí. Va. Aquí están las gradas. Voy a hacer aquí. Más vegetación. Y una figura humana. Aquí. Que va subiendo. Las gradas. Esto si lo dejo negrita. Para que se vea más. Los espejos de los autos. Se definen bien. Porque eso es lo que. Lleva negrito. Y lo demás. Ya no lo trabajo. Igual que este carro. Que está acá. Que es el principal. Trabajamos el. La ventanería. Así coquetona. Así como está. En el carro. En la foto. Pues así. Tratamos de cumplir. Y esta sería. La técnica. Casi como la que enseñé. Al principio. Que era. Si levantara el plumón. Solo que aquí. Ya lo levanté. Ya incumplí. Pero. Casi es la misma técnica. Aquí ya terminé. El apunte. Ya está terminado. Ya les mando. Una foto también. Miren. Terminamos. Hoy faltan. Los valores tonales. Que eso. Nada más. Son sombras. Pero aquí. Es más fácil. Porque lo doy. Todo negro. Todo negro. Todo café. Porque estoy con la. Técnica de sepia. Ya. Ahora. Espero. Que les haya gustado. A todos los interesados. En esto. La verdad. Que si no practican. No van a poder hacer. Estos apuntes. Así. Se vuelve complicado. Cuando no practicamos. La verdad. Que les queda. Un poco de sombra. Del árbol. Que tira hasta aquí. Miren. Pues aquí. Tira sombra. El árbol. Todo esto. Lo voy a hacer. Hechurado. Porque es sombra. Ok. Aquí hay. Sombra. Aquí. El árbol. Este que está. En primer plano. Aquí no se ve. Hay un poste. Ahí. Que no. No me alcanzó. Salir. Sombra. Del auto. Vamos a hacerse la fuerte. Podéis ver. Entonces. Este serían. Los apuntes. Que nosotros. Hacemos. En el campo. Cuando salimos. A dibujar. Este sería. El apunte. Ideal. Para eso. Porque no. Nos estamos. Esforzando mucho. Un apunte. Normal. Aquí. El sol. Está. Casi arriba. Desde las 12. Del mediodía. Casi. Que esa hora era. Cuando tome la foto. Por eso. Que se ve así. Y ahí. Tenemos. Falta. El valor. Tonal. De la calle. En este caso. Lo voy a dar. Con línea. De la acera. Recuerden. Y le voy bajando. Lo voy a. Separando la línea. Para crear la sensación de. Degradación. Ve. Es más fácil. Es más fácil. Con esta técnica. Pero aquí. Yo ya lo manejo. Más fácil. Se ve fácil. Porque ya la dibujé. Varias veces. Ya me la puedo. Entonces. Me hace más fácil. Trabajarla así. Pero. La práctica. Es la que manda. Y al llegar al lugar. Pues nosotros dibujamos. Más rápido. Ok. Podemos todavía. Trabajar. Hacer más. Oscura. La ventanería. Del auto. Para que. Se vea. Lo que es. La regla de oro. Ustedes saben. Cuál es. Y si no la saben. Pues estamos mal. Pero ya saben. Que eso debe ir. Cumpliéndose. Todavía aguanta. Que le dé más negro. Al carro aquí. Pero no lo voy a hacer así. Ya. Lo voy a dejar hasta acá. Para que quede esto. Así entendido. No sé. Si hay alguna pregunta. Para. Bueno. Cuando vean la foto. Obviamente. Tiene que haber preguntas. Al respecto. Ahorita. Que el público. Que está viendo. Creo que ya se identificó. Que es la iglesia. La basílica. Sagrado corazón. Que está sobre la calle. Rubén Darío. Le voy a dar un poco. De valor tonal. El árbol. Vean. Como se lo voy a dar. Diagonal. De valor. Lo que se ha formado. El follo. El follo. El follo. Acrola. Então. de esta manera y el otro también igual pero que en otro sentido para que no se confunden y aquí tenemos ya el apunte hecho rápido de lo que sería la iglesia corazón de sagrado corazón basílica sagrado y firma a leer 22 para todos ustedes señores terminado la obra ya la pueden ver en la pantalla y aquí está el apunte rápido dos patadas y media cuanto me lleve creo que me ve unos 13 minutos nada más este es el apunte propiamente dicho espero que hayan quedado satisfechos estos trabajos son para mis alumnos pero también pues para quien le interese aprender el apunte arquitectónico pues aquí se los dejo